Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 versículo 6 en the word of the Lord states in Luke chapter 2 verse 6 Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que ella iba de parir y parió a su hijo promigénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado y aquí el ángel del señor vino sobre ellos y la caridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor mas el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el señor y esto os será por señal hallaréis al niño envuelto en pañales echado en un pesebre y repentamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres y so it was that while they were there the days were completed for her to be delivered and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn that there were in the same country shepherds living out in the fields keeping watch over the flocks by night and behold an angel of the Lord stood before them and the glory of the Lord shone around them and they were greatly afraid then the angel said to them do not be afraid for behold I bring you good tidings of great joy which will be to all people for there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord and this will be the sign to you you will find a babe wrapped in swaddling clothes lying in a manger and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying glory to God in the highest and on earth peace goodwill towards men we are forever thankful for your word Father y para siempre estamos agradecidos por su palabra bendito Padre porque ha sido su palabra el ánimo en nuestra vida desde que la llegamos a conocer because your word has been an encouragement in our lives since the day we had an encounter with him and we thank you because it is your word that has given us the strength to move forward y le damos gracias que ha sido su palabra la que nos ha dado las fuerzas Dios mío para seguir adelante la que nos ha dado el ánimo para no desmayar that has given us this courage not to be dismayed but thank you for the Holy Ghost in our lives y le damos gracias por el Espíritu Santo en nuestra vida que es el Espíritu Santo que aún nos enseña una vez más en esta noche aquello en lo cual se habla en nuestros corazones that is the Holy Ghost that teaches us tonight that which you speak into our hearts my Father Lord we want to thank you for everything for your word and for what you have done in our lives Señor le agradecemos por todo y por su palabra y por todo lo que ha cumplido en nuestra vida yo le ruego paz en nuestros corazones una vez más en esta hora and I pray for peace in our hearts once again in this very hour and I pray that you would not allow the enemy to rob us of your word but we bind the people and we cast them out of this place yo le ruego que nos permita que el enemigo nos robe de su palabra pero atamos el ladrón le echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo Dios mío toca en nuestros corazones and my God touch our hearts soften our hearts dear God asuaviza en nuestros corazones Dios mío que las preocupaciones los creados de esta vida la puedo poner a un lado that the worries and cares of this world Father we may be able to set them aside that no matter what may be happening in our lives today dear God that we may understand that you are the answer que no importa lo que está aconteciendo en nuestra vida en nuestra vida en esta hora bendito Padre que lleguemos a comprender que usted es la respuesta usted es la paz usted es el gozo that you are the peace you are the joy you are the encouragement in our lives usted es el ánimo en nuestra vida bendito Padre so yo le doy gracias por todo and so I thank you for everything y por eso declaramos eterno Dios que tuyo es el reino tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre and that's what we declare eternal Father that thine is the kingdom thine is the power and thine is the glory forever and ever hallelujah amén and amén now since we're not going to be here on Sunday they don't want to talk about the Christmas story today y cuando vamos a estar aquí el domingo hermano pues quiero hablar de la historia de la navidad now it is a fact that if Jesus would not have come into this world then neither no human being would have salvation today y es una verdad que si Cristo no hubiera venido de este mundo hermano ningún ser humano tuviera la salvación it is a fact that we were born with a sinful nature es una verdad que nacimos con esta naturaleza pecaminosa hermanos cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios se rompió la relación entre Dios y el hombre when Adam and Eve sent against God they broke that relationship they had with God Almighty because remember they were pure and they were innocent porque entienden en el principio eran puros y eran inocentes hermanos and Jesus had to come because without him we would have no eternal life with God y Cristo tuvo que venir hermano porque sin Cristo no hubiéramos tuvieron tuviesto nosotros vida eterna con el todopoderoso hermano pero Cristo vino por un propósito hermano but Jesus came for a purpose and he came to redeem us to set us free vino a redimirnos hermano a hacernos libres now yo sé que hay cristianos que dicen yo no necesito que ser libre porque nunca estaba atado and I know there's those cristianos that say I don't need to be set free because I've never been bound you know that that's exactly the same thing that the Pharisees said y sabe usted que es de la misma cosa que dijeron los fariseos hermano cuando Cristo les dijo que estaban atados y que estaban cadenaos you know that's the same thing they told Jesus when he told them you're bound y ellos le dijeron nosotros no somos and they said we're not but of course you know they were lying pero sabemos que estaban mintiendo hermano and so we celebrate what God has done for us so celebramos lo que Dios ha hecho por uno hermano yes it took several thousand years before Jesus came into this world y se tardó unos miles cuantos de miles de años hasta que Cristo fue presentado en este mundo hermano pero si usted leía la palabra en el antiguo testamento se profetizó desde el principio del jardín de la Adán hermano que iba a venir un salvador but if you read the scriptures it was prophesied even from the beginning in the garden of Eden that there would be a savior coming into this world now of course we always have those skeptics you know siempre tenemos aquellos skepticos hermano que no necesitan religión pues ni yo tampoco necesito religión they said they don't need religion well I don't need religion I need a relationship with Jesus Christ to keep me on track yo necesito una relación con Jesucristo para que me me mantenga en el camino que debo de seguir de Cristo hermano en pos de Cristo even when Jesus came not too many people believe y aun cuando llegó Cristo hermano no muchos creyeron you know you know the story of the rich man and ladders right usted conoce la historia de Lázaro y el rico verdad rico y Lázaro cuando se murieron los dos uno fue al seno de Abraham fue el Lázaro y el rico fue a un lugar de tormenta para el infierno and so when they both passed they both died you know Lázaro was taken by the angels and he was placed in the booth of Abraham but the rich guy well he opened his eyes after he was buried and he was we're going to call it hell okay and the rich guy said okay y el rico dijo este es un lugar de tormenta and the rich man said this is the place of torment father Abraham send him back so he can tell my brothers to be good basically y el le rogaba a padre Abraham y le decía manda Lázaro que vaya y hable con mis hermanos aun porque si lo van a creer si se resucita entre los muertos because they'll believe in him if he's resurrected from the dead well that's not true eso no es verdad jesus resurrected from the dead do we all believe that he's alive cristo resucitó entre los muertos creemos todos nosotros que el es el todopoderoso if jesus wouldn't have come can you imagine where we'd be right now si cristo no hubiera nacido hermano imagínate donde estuviéramos nosotros en esta hora we would be people without hope wondering maybe or maybe already gone seríamos unas gentes sin esperanza vagamundos o probablemente ya padecidos hermanos pero aun hermano nuestro corazón debe estar lleno de gozo but even so our hearts should be filled with joy as we celebrate the birth of jesus christ celebrando el nacimiento de jesucristo but let me tell you a fact ok pero déjame decirle una verdad cristo no nació el 25 de diciembre jesus jesus was not born jesus was not born on december the 25th somewhere some back in history somebody decided that the 25th of december should be celebrated hay en el pasado en el pasado en el pasado alguien decidió que el 25 de diciembre debíamos de celebrar el nacimiento de jesucristo porque aun hermano en diciembre esta frio because it is cold in december wherever you're at unless you're living in the equator maybe it might be warm solamente que vi en la mitad del mundo hermano ahí siempre esta caliente pero en todos lugares esta frio y hay nieve entonces como iba a ver las estrellas and so you know everywhere it's cold and it's cloudy and so how is it that the angels could see the stars in the heavens and so anyway i just want to clarify because sometimes we have that misunderstanding that we think that jesus was born in the way y nomás quería aclarar esto hermano porque muchas veces tenemos ese pensamiento que cristo nació el 25 de diciembre cuando no nació el 25 de diciembre pero de cierto esta temporada hermano este tiempo but in this time we should be happy debemos estar alegres hermano i know many people get depressed yo sé que muchos se deprime por diferentes razones for different reasons and let me tell you if you don't have jesus if you don't hold on to him then you will be depressed y de cierto no te mantienes fiel con el hermano de cierto vas a estar deprimido porque no vas a estar viendo a dios vas a estar viendo tu problema no vas a ver lo que dios ha hecho you're not going to be looking at christ you're not going to be looking at what god has done you're going to be looking at your problem and you'll be living in your problem but now is the time to say i rejoice that jesus came and died for me that he was born and died for me but this don't don't even think god loves us y hay aquellos que no piensan que Dios les ama hermano no porque Dios no les ha dado un carro nuevo no les ha dado novio o novia no piensan que Dios los ama y eso es porque Dios les ha dado un nuevo carro un nuevo abogado, un nuevo abogado no piensan que Dios les ama y esa es la mentalidad que los cristianos tienen esa es una mala y esa es la mentalidad que tienen los cristianos ay hermano ese es un gran error de cierto es porque aún hermano nosotros debemos estar por el regalo que Dios nos ha dado un regalo más precioso que un carro o que un novio o que una novia and we should be happy for the gift that God has given us that is a greater gift than a car or a boyfriend or a girlfriend or whatever you want to call it or lo que usted le quiera llamar hermano it's more important because you know why y sabe por qué because you and I one day we're going to die usted y yo un día vamos a morir hermano no estamos aquí en esta tierra para vivir un milenio hermano we're not on this earth to live a milenio I mean if we get to live a hundred years man you know you'll be trotting there barely you know y si ya vamos a vivir a la edad de 10 años hermano vamos a andar ahí empujándole you know pero eso no es nada pero eso no es nada but that is nothing compared to eternity pero eso no es nada comparado a la eternidad hermano sobre eso debemos estar lleno de gozo que Cristo murió para que yo no pasara la eternidad en el agua de fuego and that's why we should rejoice that Jesus came and he died for me he was born and to wash away my sins so that I would not spend eternity in the lake of fire you may say what is the lake of fire a la moto dice que es el lago de fuego well read revelations chapter 20 lea apocalipsis capítulo 20 y ahí le da donde va a ir todo aquel cuyo número tiene escrito en el libro de la vida and it tells you there who's gonna go there all those whose names are not written in the book of life but God does love us with a great love even when we're lost pero Dios si nos ama con un grande amor aun cuando andamos perdidos hermanos Juan 3 16 nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but attain eternal life it is the greatest gift that God has given to any man or woman ese regalo más grande que Dios le ha dado a un hombre a una mujer hermano un bebé nacido a baby born in a manger en un pesebre hermano humilde humbled I mean there was no room for them at the end no había lugar para ellos en el mesón hermano y esta mujer ya estaba por dar luz a un bebé and Mary was ready to give birth to this baby and they couldn't find a hotel motel they were all full y no pudieron encontrar un lugar hermano un hotel motel porque todos estaban llenos hermano but he came so that you and I could be reconciled back to God pero vino para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados para atrás con Dios hermano porque sin Cristo somos enemigos de Cristo because without Jesus in our lives we are enemies of Christ Jesus said whoever is with me is not against me y digo Cristo el que está conmigo no está contra mí pero el que no está conmigo es el que va a andar esparrabando but whoever is not with me he's the one that's going to be spreading around spreading around what or whatever they have in their life y lo que tengan en sus vidas hermano you see at times we try to understand certain things hay tiempo cuando tratamos de comprender ciertas cosas en nuestra vida pero muchas veces lo que debemos de comprender lo ponemos un lado but the thing that we really need to focus on and comprehend we set those things aside the most important thing in a Christian's life should be their relationship with Jesus Christ everything else is secondary lo más importante en la vida de un cristiano hermano debe de ser su relación con Jesucristo todas las demás cosas son secundarias hermano you mean you're telling me that I should not love my children that I should not love my children that's not what I said easy because if your relationship is right with Jesus man you're going to have that great love for your children entiende porque si tu relación está bien con Cristo tú vas a tener un gran amor para tus hijos pero si tu relación falta en Cristo entonces tus hijos les va a faltar but if you're lacking in your relationship with Jesus Christ then your children are going to lack and why well because you're consumed without the thing y porque porque estás consumido con otras cosas en tu vida you know when when God sent his son into this world cuando Dios mandó a su hijo a este mundo hermano de cierto él dijo que no viene en lujo truly he said he'll not come here to be in a luxurious place but he will be humble and he did humble himself pero será humilde y si se humilló hermano Filipenses 2 7 nos dice en Filipians 2 7 it tells us sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres but made himself of no reputation taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men Jesus was all God but he was all men Cristo era puro Dios pero también era humano hermano so entonces por eso él comprende las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida and that's why he understands the things we go through in life if you look in Isaiah chapter 53 it gives you a little more clarity as to why we should be grateful to God y si tú lees ahí a 53 te da una poquita más de claridad hermano porque nosotros debemos estar agradecidos con el Señor hermano por todo lo que él ha hecho por uno hermano you see God could have declared his son to the rich boats and maybe had him lavished on him you know you know a golden bed fine blankets of linen Dios si hubiera querido hermano le hubiera aún movido a su hijo a los hombres aquí en la tierra para que aún le hubieran tenido una camita de oro a un lino fino de ropa hermano de colchas para su bebé para su hijo pero no es así hermano but it's not that way and why y por qué well if you've ever read the story about this guy that he had he had he planted some crops you know pero si nunca has leído la historia de este hombre que sembró una cosecha y levantó gran cosecha and he picked up a great harvest that he didn't have room enough to put it y no tenía lugar donde poner toda la cosecha hermano so el dijo en su sabiduría so in his wisdom he said I will tear down my barn and I will build bigger ones and I will have it made for life y el dijo yo tumbaré aún los los cuartos que tengo y edificaré nuevos grandes y ahí va a queper toda mi cosecha y la voy a tener hecha para el resto de mi vida pero que nos dice la palabra de Dios what does the word of God tell us well I see God speaking to this guy even though he couldn't hear God's voice Dios hablando con este hombre pero no podía oír la voz de Dios le dijo Necio en esta noche tú vas a venir tú vas a entrar va a la eternidad conmigo and he told him tonight your number comes up and I don't think you're gonna pass eternity with me and the point he was trying to make was that one's life is not dependent on riches el punto era que la vida de uno depende de la riqueza hermano sino que la relación que nosotros tenemos con Jesucristo but on the relationship that we have with Jesus Christ whether we truly believe with word or not si verdaderamente creemos su palabra no la creemos hermano y sabe que también y te lo digo una vez más and you know what and I'll tell you one more time and I'll tell you as long as God tells me to tell y le diré mientras que Dios me diga que lo diga que we may read the word we may know scripture but that's not enough podemos leer la palabra podemos memorizar la escritura pero eso no es suficiente lo que tiene mayor impacto en la vida de un cristiano the thing that has the major impact in the life of a Christian is what do we do with the word that lives within us que hacemos con la palabra que mora dentro de uno hermano creemos la palabra o no la creemos do we believe the word or do we not believe the word and of course you realize that the actions in our life show y de cierto sabemos que las acciones de nuestra vida demuestran si la creemos o no la creemos if we believe that word or we don't believe that word wouldn't you have liked to have been where the shepherds were that night no te gustaría ver hasta ahí donde estaban estos pastores pastoreando sus ovejas where they were shepherding their sheep when the angel of the Lord appeared to them cuando se presentó el ángel del Señor hermano y les dio las buenas nuevas and he gave them the good news of course at the beginning they were scared you know like oh wow en principio tenían temor pues vieron el resplandor hermano they saw the glory vieron la gloria de Dios they saw the glory of God and they saw this multitude of angels praising God y vieron la multitude de ángeles glorificando a Dios hermano I wouldn't have been there yo quisiera haber estado ayer hermano but God has a time and a place for each one of us pero Dios tiene un tiempo y un punto de vida en cada uno de nosotros para cada uno de nosotros hermano or even Isaiah prophesied of it y Isaiah profetizó de este hermano en Isaiah capítulo 9 versículo 6 que dice en Isaiah chapter 9 verse 6 that says porque un niño nos porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz for unto us a child is born unto us a son is given and the government will be upon his shoulder and his name will be called wonderful counselor mighty God everlasting father and prince of peace now God God had to give a sign ok now they were a little bit shook up you know seeing the angels of God Dios tuvo que darles una señal a estos pastores hermano porque quedaron medio molestos porque después de haber visto los ángeles verdad y les dijo el ángel van a encontrar a este bebé envuelto en pañales and he told you'll find this baby wrapped in campers and cloth pero sabe por qué lo envolvían así hermano en ese tiempo you know why they used to wrap these babies in that way in that fashion and so that their limbs would not grow crooked but they would grow straight para que sus extremidades no enchocaran hermano sino que se mantenieran rectas that's interesting es interesante but they were they were given the sign you'll find wrapped with swaddling clothes lo encontraron envuelto en pañales and they did go y si fueron hermano a ver esta maravilla they went to see this marvelous thing that had just transpired but there was one thing that the angels were singing okay that has a lot to do with us pero hay un cantico entonando los ángeles hermano que es de suma importancia para nosotros when they said peace and good will turn man la paz y buena voluntad para el hombre y si because we need peace in our life porque nosotros necesitamos paz en nuestras vidas y necesitamos la buena voluntad de Dios en nuestras vidas and we need God's good will in our lives and there is a promise from God that if we trust and we believe in him that he will pour that out upon our lives y es la promesa de Dios que si nosotros confiamos en él y ponemos nuestra confianza en él Dios derramará esto sobre nuestras vidas hermano you see before we came to Christ see before we came to Christ there were some things that were missing in our lives and I'm not talking about materialistic things I'm talking about spiritual things and one of those things that was missing in our lives is that we had this void in our lives if you have a void in your life that you try many a things to fill it that means you need Jesus in your life and if we have a void in our lives and you are trying to many things to fill it to fill it in your life let me tell you you need Christ in your life because no man no woman no woman no man no woman and everything the world has to offer will never fill that void in your life nunca llenará ese vacío en tu vida solamente Cristo puede llenar ese vacío only Jesus can fill that void in your life and that's what we hear today y pero estamos aquí en este día porque Cristo llenó ese vacío hermano y nos dio esa esperanza que necesitamos because Jesus filled that void and he gave us that hope that we were lacking in life that hope that we have a purpose in life esa esperanza que tenemos un propósito nosotros en esta vida hermano no whether we want to admit it or not lo queremos admitir o no hermano pero la verdad era que sin Cristo había un vacío en nuestra vida that without Jesus there is an emptiness in our lives and that's where we came from from being empty to being full y es donde hemos venido hermano cuando andábamos secos vacíos con un hueco que sentíamos en el corazón hermano that we were empty and we felt that void in our hearts and Jesus was the only one that could probably that Cristo era el único que podía llenar ese vacío hermano and she understand that Jesus came into this world entiéndele que Cristo viene a este mundo hermano para que nosotros podamos vivir una vida en victoria so that we could live alive in victory yes sometimes we go through spouts of discouragement si en ocasiones pasamos por unos tiempecitos de desánimo hermano pero lo que hace la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano hermano but what makes the difference between the christian and the non christian is that the christian will not live in discouragement el cristiano no va a vivir en desánimo hermano porque el espíritu santo que mora en uno no lo va a permitir because a holy ghost that dwells in us will not allow it god will sometimes allow us to lament y dios en tiempo nos agraba el tiempo de ahí de estar en lamentación hermano pero no para una eternidad but not for an eternity you see you'll know these things when you live for christ y estas cosas las conoce uno cuando vive para cristo hermano cuando te das cuenta que no importa lo que esta pasando alrededor de ti que el es el único que te puede restatar when you come to the understanding that no matter what's happening around you that you realize that he's the only one that can deliver us he's the only one that can give us the hope that we love see christ is that eternal gift that god has given y cristo viene siendo esa dádiva eterna que dios nos ha dado hermano no es un muñeco donde vas y le besas los pies y luego le echan más alcohol para que al que viene detrás de ti le besas los pies también You ever go around kissing the dog's feet? And they told you it was Jesus? Baby Jesus? Y te decían que era el niño Jesús? I laugh now because I was rather foolish. Y me da risa hoy, hermano, porque estaba medio tonto, ¿ok? No sé si usted era necio, pero medio tonto, ¿ok? Ignorante, más bien. Ignorante we were. Well, I was ignorant, you know. Estaba ignorante. I didn't know any better, you know. And I didn't want to go against the grain. No sabía nada más. No quería hacerle contra. So you go with the flow. Pero vas con la onda, hermano. Pero cuando vienes a Cristo, como que cambias la onda. But when you come to Jesus, like that wave changes. And why? Because you know the truth. ¿Y por qué? Porque llega uno a conocer la verdad. You know, sometimes we feel lonely, ¿ok? En ocasiones nos sentimos, hermano, como una soledad en nuestras vidas. Pero te digo una vez más, pero I'll tell you once again. No matter how lonely you might feel, the Holy Ghost within you will not allow you to be lonely. Que no importa cuánta soledad tú sientas en tu vida, hermano. El Espíritu Santo que muere en uno no te va a permitir que te sientas soledad. How do I know? Look at me. Y como yo sé, veanme a mí, hermano. Más que atrás eran dos años y medio que falleció mi esposa. Next month it'll be two and a half years since my wife passed away. And sometimes I try to feel lonely and... Y en ocasiones quiero sentirme a solas, hermano, pero Dios no me permite. Sure, I may shed a tear or two. Si a lo mejor lagrimé una o dos, hermano. Pero Dios no le permite a uno, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos para dónde estos seres queridos han ido, hermano. Why? Because we know where our dear friends, our loved ones have gone to. And so if you think that whatever you have is greater. Si tú piensas que lo que te está aconteciendo a ti es mayor, hermano. Ya me dijiste, no hay nada mayor que Cristo. Let me tell you, there's nothing greater than Jesus Christ. When you feel empty on the inside, He's the only one that can feel empty. Y cuando te sientes vacío por dentro, es el único que le puede llenar, hermano. Ojalá que tú estés comprendiendo lo que te estoy diciendo, hermano. I hope you understand what I'm telling you tonight. I hope that, you know, you would put one hand on this ear so that whatever goes through here stays in there. Y ojalá que ponga una mano espiritual aquí en este oído, hermano, para que lo que entre por aquí, ahí se quede, hermano. Porque muchas veces, como humanos que hacemos, y no es razón, but many times the humans that we are, that's not an excuse. It goes in one ear and comes out the other. Entra por un oído y sale por el otro, hermano. Y luego dijimos, ¿por qué Dios no me voy a mí? And then we say, why doesn't God listen to me? Why does He let me feel empty on the inside? ¿Por qué permite que me sienta yo vacío por dentro? Es porque Dios nos envía la palabra, hermano. A Jesucristo. God sends us the word, He sends us Jesus. And we just kind of put them aside. Lo ponemos a un lado, hermano. You ever been in despair? ¿Nunca se sienten desesperados, hermano? You know, as you grow as a Christian, you have the tendency of all these things falling in your life. Cuando estamos creciendo en el cristianismo, hermano, tenemos la tendencia que todas estas cosas están cayendo en nuestras vidas, hermano. Pero aún, lo más que uno se acerca a Cristo, but the more you get closer to Jesus, the more we read His Word, lo más que leemos Su palabra, lo más de que ponemos en práctica lo que leemos, hermano, and the more that we put into practice what we read, we should come to the point where there is no more desperation in our life because we just got to wait on Jesus. O sea, llegamos a llegar al punto donde ya no hay desesperación en nuestra vida, sino que dijimos, tengo que esperar en el Señor Jesucristo. Muchos llegarán allí y muchos no llegarán allí. Many will reach that point and many will not reach that point. And those that reach that point is because they put their trust in Jesus. Los que llegarán a ese punto porque han puesto su confianza en Cristo and those that do not get to reach that point is because they think they need to help God somehow, some way. Y lo que le hagan a ese punto, hermano, es porque Dios mismo tiene la mentalidad que tiene que ayudar a Dios de una manera o la otra, hermano. Y ustedes saben que Dios no necesita la ayuda de uno, ¿verdad? And you know, the God doesn't need our help. Jesús es la razón por este tiempo, hermano. Y ojalá que nunca se nos olvide. Especialmente cuando pasamos por tiempos duros. And I hope that we never forget that. Especially when we go through hard times in life. Now what's harder than losing a loved one? ¿A qué es más duro de perder un ser querido, hermano? I don't think there's anything in me compared to it. Yo creo que hay nada que se pueda comparar a eso, hermano. Porque muchas cosas pueden ser reemplazadas. Because many things can be replaced. But when's a loved one? It's gone. They're gone. Pero cuando el ser querido se va, se va, hermano. So si Dios nos da la fuerza, hermano, para aguantar, if God gives us the strength to endure. It's because we say you are the only hope that I have. Es que uno llega a la conclusión y dice, tú eres la única esperanza que yo tengo en mi vida. Tú eres la respuesta para todos. And you're the answer to everything. See, because all of us go through afflictions in life. Cada uno en otro pasamos por aflicciones en la vida, hermano. Unas duran más que otras. Some of those afflictions last longer than others. But we all go through affliction in life. It's part of life. Cada uno en otro pasamos por aflicciones en nuestra vida y viene siendo parte de la vida que uno vive, hermano. Si alguien te dijo que cuando tú entregares tu vida a Cristo nunca vas a tener problemas, te echó a mentir el diablo. If somebody told you when you gave your life to Jesus Christ that you were not going to suffer any affliction, they lied to you. They were speaking on behalf of the devil. Because when you give your life to Jesus, you will be faced with afflictions in your life. Porque cuando entregas tu vida a Jesucristo, serás confrontado con aflicciones en tu vida. Pero lo que va a pasar es, ¿qué es lo que vas a hacer tú con esta aflicción? But what's going to happen is, what will you do with that affliction? Will you trust God for it? Confiarás en Cristo, hermano, que nació para darnos la libertad, who was born to give us the deliverance? Or will you allow it to bury you? ¿O le vas a dejar que esta aflicción te enterre, hermano? Dirás, por lo que Diosito quiera, and we might say, whatever God will know, no, 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 no. No, no, déjame decirle que no. It's not that way. It's what we want to do. It's what we want to do. It's lo que nosotros queremos hacer. Si yo quiero victoria en mi vida, if I want victory in my life, then I have to go to him. Entonces yo tengo que ir a él. Porque muchas veces queremos estar así y así, para casa todos, pues le podemos echar la culpa a Dios con legítima, legítimamente. That way, if things don't go the way we wanted and everything fell, we can just say, sí, I can blame legally, I can blame God. But he didn't help. No. The choices we make in life. Even Jesus gives us choices to make. Aún hasta Cristo nos da las decisiones que nosotros tenemos que hacer porque las decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida, hermano, todo tiene consecuencias. Everything has consecuencias. If we think we don't need Jesus in our lives because we're too old or we're too young. Si nosotros pensamos que no necesitamos a Cristo en nuestra vida porque ya estoy muy anciano o estoy muy joven. There was this young lady. Allá está jovencita. And she was in her 18, 19, you know. Tenía 18, 19, 20 años. 20 years. Somewhere around there, okay. Between 18 and 21, okay. Entre 18 y 21. And we introduced her to the gospel and she wanted her to go to Christ for the nation. Le introducimos al evangelio y estaba en fuego y quería ir a Cristo a las naciones en el colegio que estaba ahí en Dallas that was in Dallas over there. But one day her mama said pero un día su mamá dijo tú no necesitas eso. Tú necesitas que te diviertas de la vida. Pedro y Delma ellos ya ya están casados ya vivieron su vida. But the mama said you don't need that in your life, you know. Your brother-in-law and your sister they've already lived their life now they're married. you need to enjoy yourself. Tú tienes que gozarte a tú misma. Well guess what happened? ¿Qué tú crees que pasó? She went away of the world. Se fue al camino del mundo hermano. you have a choice. You have a choice. ni por tribus. We're not going to stand by families or by tribes. We're going to stand by God individually. and if we live for Christ and if we live for Christ and we did our best to live for Christ we shall receive that crown of life. but if we did well revelation tells us what's going to happen. Pero si no hermano Apocalipsis nos dice lo que va a acontecer. And so understand that this time of the year our hearts should be filled with thanksgiving. Entonces entiéndale que en este tiempo del año hermano nuestro corazón está lleno de alegría de agradecimiento. Agradecimiento por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Filled with gratitude because of everything that God has done for each and every one of us. I don't think we as parents would be willing to surrender one of our children to die for a murderer drug addict alcohol adulterer fornicator you name it. I don't think we would be willing to give one of our children to die for someone like that. No creo yo que nosotros como adultos estuviéramos dispuestos hermano a entregar uno de nuestros hijos para que muera por un adultero alcohólico drogadicto a un hermano fornicario. nombre del pecado hermano no creo yo pero Dios si lo hizo cuando su hijo vino a este mundo but God did do it when he sent his son into this world and so I pray that we can be very thankful to him. Mi oración es que de cierto podamos estar bien agradecidos con Dios hermano por todo por todo lo que ha hecho por nosotros por everything that he has done for us that he has given us the opportunity for eternal life que nos has dado la oportunidad para la vida eterna hermano quien te había ofrecido eso en el pasado had anybody ever offered you that in the past not like those people say you know if you die we'll just have one of your relatives get baptized for twenty five hundred dollars and you get to heaven you know no matter the point is to die once and after the death comes the judgment el hombre está destinado a vivir una vida y después de esa vida viene el juicio hebreos nueve veintisiete hebrews nine twenty seven jesus what a precious gift cristo un regalo tan precioso un salvador que se despojó de todo hermano a savior aquel aquel que nos va a librar de la muerte hebreo hebreo por anybody else póngase a pie hermano la historia de la navidad está llena de gozo hermano pero también tiene su punto de tristeza el gozo es que el salvador entró al mundo pero lo triste es que verdaderamente iba a ser torturado nunca cree esos retratos hermano de el Cristo que lo tienen colgado en una cruz hermano que parece que acaba de salir del salón de belleza le compusieron el pelo trae el maquillaje y nomás una gotita de sangre aquí don't believe that picture that false picture of the Christ where they have him hanging on a cross he's all dolled up like he just got out of the beauty parlor one little drop of blood right here I mean they got him all make up make up you know whatever y'all call it make up whatever ladies in his face looks like he just took a bath esa es una mentira that is a lie and you know why because if you read in Isaiah it shows you Isaiah 52 and 53 si usted lee en Isaiah 52 y 53 ahí te enseña como lo dejaron hermano it shows us how he was left when it did happen cuando aconteció hermano beaten tortured beard pulled with skin torturado persiguido le arrancaron la barba con ticarne hermano corona de espinas en el seno crown of thorns on his head pretty bad that's the sad part but he rolls he rolls again esa es la parte triste pero resucitó y por eso estamos aquí nosotros y por eso vivimos nosotros that's what we hear that's what we live to honor him for all that he has done for us a honrarlo a él por todo lo que él ha hecho por nosotros so si no tienen nada más uno que pensar no más piensen esto and if we have nothing else to think about just think on this that Christ came into this world to save a sinner like me que Cristo vino a este mundo para salvar un pecador vil pecador como yo para eso para que cada uno de nosotros tuviese la oportunidad de pasar la eternidad con él so that each one of us would have the opportunity to spend eternity with him padre we are forever grateful to you padre para siempre estamos agradecidos con usted siempre ha sido bueno con nosotros you've always been good with us your faithfulness it compares to none su fidelidad es incomparable Dios mío su cuidado sobre nuestras vidas que podemos decir your care of our lives what can we say you've always been there for us in our highs and in our lows usted siempre ha estado ahí para nosotros en nuestras altas y en nuestras bajadas Dios mío so en esta noche padre le damos gracias una vez más por su hijo Jesucristo so tonight father we thank you once again for your son Jesus that you send him into this world que usted le envió a este mundo para que pagar el precio por cada uno de nosotros so that he would pay the price for each and every one of us that we would be restored we would be reconciled para que fuéramos restaurados reconciliados so that we would be delivered para que fuéramos librados para que las cadenas sobre nuestras vidas se rompieran so that the chains of our lives would be broken we thank you le damos gracias por todo lo que ha hecho por nosotros por everything you've done to us I pray that you help us to understand y yo le ruego que nos ayude bendito padre a comprender porque celebramos lo que celebramos why we celebrate what we celebrate this month este mes no es el punto de cuanto regalo daré o recibiré it's not a point of how many gifts will I give out or how many gifts I will receive but it's what have I done with the greatest gift that God has given me pero que lo que haré yo con el mayor regalo que Dios me ha dado Jesucristo Jesus Christ let there be no condemnation in our hearts father y no permita que haga condenación en nuestro corazón bendito padre sino que haga convicción but let there be conviction that if we are not walking with Jesus the way we should be walking today que si no andamos con Cristo como debemos andar en este día en esta noche usted nos da la oportunidad que rectifiquemos nuestra vida delante de usted that tonight you give us the opportunity to rectify our lives before you and I thank you for your love y le doy gracias por su amor verdaderamente estamos bien agradecidos and truly we are forever grateful so bless my mothers and bless my sisters here tonight so bendiga mis hermanos y mis hermanas aquí en esta noche Dios mío que de cierto esta navidad sea un tiempo de alegría en sus familias and that truly in this Christmas day dear God season may be a time of joy in their families and unto you we give the glory the praise in the amen ya te le damos la gloria la honra y la exaltación desde ahora y para siempre hallelujah forever and ever dear God to you be the glory amen and amen and amen